bueno amigos y los más deliciosos de todo esto ha llegado ahorita yo sé que muchas personas les va a gustar esta abeja vamos a disfrutar de unas conchas al estilo cóctel salvadoreño aquí está ya el chimolito con sus ingredientes preparado ya bien a la medida cebollita aquí lleva ya los olores también lleva orégano tomate y todas las demás cositas ahí los más lo más esencial pues lo va a poner ahí a la va por ahí el chilito y la salsa perry y ya pues el limoncito también te preparo una leleano también ahorita vamos a preparar los otros los otros estés trastes el chilito el chilito le vamos a preparar algo único dijo vaya unas tres conchitas a cada plato que una hormiga de allá una hormiguita hay limón falta ya ahorita solo lo que falta es partir para acá de quien su tajada para que lo anivele vaya aquí mire 3 le vamos a poner vamos a poner tres conchitas vaya de él y usted que usted es el que sabe cómo vamos a preparar esto y vamos a poner al otro trabajador las que quedan y que va a comer el mauricio de vera de vera se quebró se quebró se quebró el tapón se quebró el tapón se quebró el tapón de huele el chile don Bernan huele huele bien huele huele echele el chilito ahí ya le echamos ah ya le echó que falta echarle chile a las otras revises el chile si está bueno que la tapadera se mira quebradita no me está bueno revísenlo antes de echarle aquí en el monte aquí en el monte aquí en el monte no te pierdo gusto vaya le vamos a llevar a a Liliana a Liliana aquí está la salsa perry echele mire que delicia lo vamos a poner en el sol porque estamos al natural lo mejor no se mira allí va a decir el amigo Sandro y que es? son las pijerriadas ah 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 y a estas las preparamos para usted Omar? si todas estas? porque andan a los vernos vaya vamos a ver ahorita vaya mira como te trato en el día del amor y la amistad este es el regalo que me ha dado el hoy jajaja probale pues probalo este es que usted es mucha cebolla le echan mamá mirá con el panal que está arriba de allá mamá no me mirá el panal está bueno está rico no no ya me van a hacer mía jajaja chupala jajaja y usted doña Estela? le gusta también? no a mí me gusta el de camarón ah no le gusta el de concha? no 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 pero usted deja más vino si jajaja si dice luego se casó conmigo dice jaja se va a casar le digo yo usted deja más vino si dice jajaja jajaja están todas las demás ah aquí tiene estamos abriendo más no entonces traiga aquella y le vamos a compartir de aquí del millo no este ya van a estar las de él ah venga pues grabenme para que vean los amigos como disfruto de esto ahí están los demás ingredientes ve por si vaya miren un platillo que yo tenía muchas ganas de comer de esto desde hace mucho tiempo pero es que el deseo suyo era comer conchas pero con el cascarón con el cascarón ajá no siempre que va a comer comer los cocteles pero te dejan un poquito picado a ver va mmm de cual de cual de este simol que delicia men jajaja 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 y el amigo mar ahorita disfrutando de lo que es el delicioso cóctel de conchas pero podemos decir de que conchas naturales porque acá pues están con su cascaroncito respectivo y pues por ahí mostrándoles lo que es este la vida natural como estaba diciendo por ahí y por acá pues están ya estela y liliana preparando lo que ya este los peces para poder llevar a cabo lo que es la mariscada el proceso de la mariscada como ellos lo han planeado hacer pues el pescado primero se fríe y luego pues después ya es este puesto en agua con los demás ingredientes y pues ya ahí se le anexa lo que ya la las aibas los candados los alacranes que no los quizás probablemente esos no han venido pero hacen falta los caracoles los chiquiles y por ahí también las langostas que yo creo que primeramente dios cuando tengamos los 200.000 ahí en el increíble vamos a a a a lograr este hacer un evento tal vez como eso si dios permite donde ustedes puedan ver una mariscada completa al 100% porque pues el amigo nelson ahí estaba nada más marginando los planes y al final pues no han salido a la perspectiva como se esperaban pero más o menos se ha tratado de hacer la cacha por ahí para lograr este recordarle el día de stanley del nacimiento que es el 14 pues por ahí a las cero horas dice no se sabe si es del 15 o del 14 porque por ahí ya este hay cero horas y 16 del 16 no 14 si así es de que podemos decir de que cien por ciento 14 por el tercero horas no había terminado todavía el día pero por ahí este estamos dejando ya lo que es este en la noche teniendo que hacer la fiesta lo que pasa de que la noche aquí se imagina en esta gran porción de agua que hay hay probablemente nos coma un lagarto a ver qué más puede haber y por ahí pues más ratito les vamos a estar dejando el videito por ahí linda gente en lo que es este ya la bañada que vamos a tomarnos acá pues todo el grupo yo creo que vamos a meter hasta don daniel va el primero que se va a echar la bañada ahí pues por ahí va el amigo mauricio ahorita pues hay disculpándonos por ahí de que el amigo mauricio por estar acá grabando este no no había nos podido prepararles pero ahorita le preparo yo lo lo que es ahí el amigo omar va a seguir grabando vamos a ver vamos a ver yo como había ido a limón ya tiene? ya tiene ya si no sé cómo estaba el chimol de limón está bueno está bueno está acidito? si está bien vaya por ahí el chilito miren y por aquí va la salsa perry aquí solo gotitas le voy a poner yo porque ahí al gusto ya del amigo está bueno ahí está bueno y le vamos a poner otro poquito de chimol pues ehh para que ya empiece a dar el gusto ahora si va mauricio yo ahorita voy a empezar a lavar esto quiero ver mauricio disfrutando de esas conchitas naturales sí está bueno saben distinto el saborcito mira galletas y una de las puertas llenadas de hormigas tan bella tan buenísimo si tan bella es más distinto si si mientras yo voy a empezar preparando otra porción por ahí porque el amigo omar solo picado lo tenemos pero quiero ver no ay es que es que le dije que no come de eso no no todo ¡Mamá! ¿Ya? ¿No hay gasita? ¿Ya? 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 ¿Ya está mirando? ¡No oiga Mauricio! ¡No oiga Mauricio! ¡Cómo disfruta! ¡Mauricio! ¡Vamos a caer más lento!